¿Qué chica de Control Z eres según tu día de la semana favorito? Control Z es una serie mexicana de Netflix que nos habla de diferentes temas, el bullying, el ciberacoso, la diversidad sexual, entre otros. Cada chica tiene personalidad y estilos diferentes, las personas tienen un día de la semana favorito y esto aporta diferentes características en nosotros, ya que cada día está regido por un planeta diferente y esto influye en nuestra personalidad. Descubre qué chica de Control Z eres según tu día de la semana favorito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comenta qué chica eres! Gracias por ver el video, esperamos les haya gustado. ¡Suscríbete y comparte!